nuevos enfoques de la industria de la propiedad vacacional. Muchísimas gracias y demos la bienvenida al vicepresidente de PROVAC del Grupo Posadas, el licenciado Gerardo Ríoseco. Un aplauso, por favor. Buenos días. Pues ya John nos hizo favor de dejarnos andando esta sesión con un panel muy padre, muy divertido. Y yo tengo el gusto de presentar a cuatro panelistas para tratar de hablar un poquito del futuro, hacia dónde vamos. Alejandro Sosaya, presidente de Apple Digital Group. Alex, buenos días y gracias por estar aquí. Alejandro Martín, director general de Palladium Travel Club. A Luis Lara, director general de Travel Smart VIP Vacations. Marcos Agostini, vicepresidente ejecutivo de Ventas Globales y Desarrollo Comercial de Interval International. Pues bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a tratar de adivinar un poquito para dónde vamos, a tratar de entender cuáles son las tendencias, dónde estamos parados. Tenemos gente en el panel que tiene diferentes backgrounds, tenemos diferentes orígenes, tenemos diferentes rumbos, diferentes modelos de negocio, unos un poquito más de años que otros en la industria, pero finalmente todos muy interesados en entender hacia dónde vamos. Y de nuevo, ojalá que esto sea interactivo, que sea enriquecedor, que logremos generar esa discusión para podernos beneficiar todos. Y voy a empezar con una pregunta. ¿Todos tienen micrófono por ahí? Marcos Tietas, perfecto. Y me gustaría empezar por hablar de el concepto de propiedad vacacional. La primera pregunta es, ¿debemos seguirle llamando propiedad vacacional? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Y cuál es el concepto? Y a lo mejor quisiera… Quisiera, voy a empezar con Alejandro, que nos dijera, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ustedes ven este Ensempaledium, esta nueva forma de relacionarse con los clientes de largo plazo? Gracias, Gerardo. Bueno, en nuestro caso, somos hoteleros y cuando entramos en esta industria, la industria del tiempo compartido, nos tuvimos que adaptar a un modelo 100% hotelero. Un modelo hotelero en el que, bueno, pues, prácticamente el objetivo de la compañía era tener buenas ocupaciones sin que el segmento de cliente o los mercados fueran la razón fundamental. Y, bueno, pues, pasamos o logramos a una estrategia en la que, bueno, pues, al final apalancarnos de recursos en los que la estrategia comercial o la estrategia global tuviera muy en cuenta el club vacacional, sobre todo lo que es el departamento comercial, porque es fundamental, al final, que, bueno, pues, que no solamente enfocarnos a segmentos de clientes o mercados que, bueno, que nos aporten un buen ADR, una buena tarifa, sino que, además, pues, estén alineados al tipo de cliente que nos aporta una mayor eficiencia a la sala. Entonces, hemos hecho un modelo muy flexible en la que, bueno, pues, ir en torno al cliente. Creo que la relación con el cliente es un pilar fundamental. Existen muchas áreas de oportunidades, pero, bueno, el conseguir que, al final, tengamos un... pasar una relación comercial con un engagement, un vínculo emocional, pues, va a hacer que el cliente no solamente nos llegue a referidos, sino sean nuestros mejores agentes de viaje, ¿no? Ese es, quizás, a dónde va nuestro modelo. Y entendemos la propiedad vacacional, pues, bueno, como un modelo muy vinculado a la hotelería y en el que el cliente cada vez tiene más peso. Y, bueno, en nuestro caso, que llevamos de 40 años en la industria de la hotelería, en la industria de la hospitalidad, pues, poder apalancarnos, quizás, de ese expertise, de ese core business, puesto que cada vez el cliente, pues, tiene mayor peso en esta industria. Entonces, diría que, para mí, hoy en día, todo gira en torno al cliente, en tener un producto que sea sencillo, flexible, innovador, y al final, pues, bueno, sean millennials, sea baby boomers, a todos nos gusta tener un producto que sea fácil de uso. Quizás, ese para mí, es donde existe la gran oportunidad. Gracias, Alejandro. Querido Luis, quiero más aprovechar tu trayectoria que tu posición actual. Sin duda, pues, desde donde estás ahora ha cambiado tu perspectiva, pero, pues, has estado en varias cachuchas en esta industria. Para ti, ¿cuál es hoy el modelo de negocio y hacia dónde vamos? Mire, el producto ha evolucionado porque los jugadores que han entrado al negocio han evolucionado y han traído diferentes necesidades los clientes de los jugadores. Se sigue vendiendo con mucho éxito producto de semana flotante a muy buen precio, a muy buenos volúmenes, porque el esquema de negocio de ciertos desarrolladores es ese y hay clientes que lo quieren y lo compran. Cuando entran otros grupos como grupos hoteleros o nosotros que en realidad somos el club de un tour operador, es una cosa muy novedosa tener un club de un tour operador, el tipo de clientela es diferente y el producto que quieren los clientes es diferente. Muchas veces el tiempo compartido tradicional se vende en contra de los hábitos de compra de los clientes. Un cliente que viene en un paquete, que tiene el avión incluido, que tiene el transporte incluido, que tiene excursiones incluidas y que tiene el hospedaje incluido, le vendemos un producto en donde nada más es el hospedaje de una unidad distinta a la unidad con la que viene de vacaciones y luego nos sorprendemos de que nos cancela porque los boletos de avión le cuestan el triple que lo que le costaron en el paquete. Entonces, la evolución del producto es mucho hacia darle al cliente un club de lealtad para que sea cliente tuyo por muchos años, pero que pueda viajar de la misma forma que está acostumbrado a viajar. Lo que nosotros estamos tratando de desarrollar y que desarrollamos para el mercado canadiense es un producto que ya trae el avión, que ya trae las excursiones, que ya trae la transportación, que la misma compañía integrada le proporciona. Entonces, hay mercado para todo y yo vendería más si tuviera para dos mil cuartos o mil quinientos cuartos, a veces producto de otras características que me permita vender unidades más grandes a mayor precio, etcétera, porque tengo un segmento de mercado así, pero la mayor parte de mis clientes lo que quieren es vacacionar en el mismo paquete con el que vinieron con un ahorro y con una diferenciación. Gracias, Luis. Alex, sin duda Unlimited Vacation Club fue un breakthrough en la industria, pero nace de una compañía que se integró, que se expandió, no nada más en términos de mercado, sino inclusive en términos geográficos, con un crecimiento muy rápido y yo creo con un entendimiento muy claro del mercado al que querían ir y empezaron a crear marcas para poder entrar a diferentes nichos. ¿Cómo ves ese mercado, esos mercados, por qué esas marcas, por qué esos nichos, cómo pueden identificar esa necesidad que hay en el mercado y reaccionar tan rápidamente con estas nuevas marcas que le pegan y que le empegan a todas además? Gracias, Gerardo. Bueno, primero quiero decirles que, y a lo mejor este no es el mejor foro para decirlo, pero el principal escéptico de cualquier modalidad, de timeshare, club vacacional, etcétera, era su servidor. Tanto Gonzalo como Jorge Herrera varias veces nos plantearon varias cosas de varias formas y modelos para poderlo echar a andar en nuestra compañía, porque ya teníamos una masa crítica de hoteles y había sobre todo una oportunidad en la mesa y yo durante mucho tiempo estuve poniendo pegas y tratando de entender mucho mejor todas las consecuencias que podría tener en el lanzamiento de este producto antes de lanzarlo. Sin embargo, nosotros arrancamos como una estrategia defensiva a diferencia de muchos de los otros participantes, colegas que están en el sector. Nosotros nos dimos cuenta de nuestras compañías de distribución en aquel entonces Apple Vacations, pero después Travel Impressions y Cheap Caribbean, el 40 por ciento de los pasajeros que mandábamos a los destinos atendía alguna presentación de tiempo compartido, Vacation Club, como se llame cualquiera de las modalidades y de esos todos el 14 por ciento estaban comprando el producto, estábamos perdiendo a nuestros pasajeros. Una vez que un pasajero que nosotros traíamos a Cancún compraba un tiempo compartido o un Vacation Club en uno de los hoteles fuera de nuestro grupo, perdíamos al pasajero de nuestros hoteles, de nuestros charters, de nuestra cadena de distribución. Entonces, nosotros nos dimos cuenta, bueno, primero tenemos que estar reponiendo pasajeros, que por cierto, esa es una gran preocupación que hoy tienen los tour operadores tradicionales, que están teniendo que reponer a todos los pasajeros que los Vacation Clubs que estamos haciendo en los hoteles le estamos quitando al tour operador y a la agencia de viajes para volverlos nuestros directos y entonces tienen que traer pasajeros nuevos y eso es un reto, pero en fin. A nosotros nos representaba un conflicto porque decíamos le vamos a quitar pasajeros a nuestra propia distribución para mandarlos a los hoteles y vamos a tener un conflicto con el agente de viajes. Sin embargo, era hacernos de la vista gorda el no tomar acción porque estábamos perdiendo un número muy importante de pasajeros. Entonces, arrancamos con una medida defensiva. Nosotros no iniciamos el Unlimited Vacation Club como un centro de utilidad, no lo vimos en ningún momento como este puede ser un gran negocio que nos va a dar utilidades adicionales a la empresa. Eso resultó ser una consecuencia, es una parte muy importante del évita total de nuestro grupo, pero ese no era el objetivo, el objetivo era primero una medida defensiva para que los hoteles de la competencia y las compañías de la competencia nos dejaran de quitar pasajeros a nuestros agentes de viajes y a nuestro futuro operador. Y segundo, porque lo que sí veíamos claramente era que podríamos desarrollar un canal de distribución. Para nosotros el valor más importante que tiene hoy el Unlimited Vacation Club es que es uno de los canales más importantes de distribución que tenemos para nuestros hoteles. Hoy nuestro club vacacional nos genera más pasajeros a nuestros hoteles que la gran mayoría de los tour operadores, incluyendo nuestros tour operadores. Entonces, nosotros, a diferencia de otros grupos que llevan mucho más tiempo en el mercado, estamos viendo que nuestro club vacacional podría llegar a representar hasta el 20 por ciento de las ocupaciones de nuestros hoteles. Ya sé que algunos grupos aquí puede ser hasta el 80 o el 90 o lo que sea. Para nosotros con el 20 nos daríamos por muy bien servidos, pero lo que es un hecho es que tenemos un nuevo canal de distribución que nosotros controlamos, que son los clientes más leales, que son los primeros en regresar cuando hay un huracán, que son los primeros en no de cancelar su viaje cuando hay un tema de zika. Entonces, esta lealtad de nuestros clientes, este canal de distribución que se une a nuestros otros canales que son los tour operadores que tenemos en el grupo se vuelve absolutamente estratégico. Ahora, como la cereza y el pastel, además ganamos billetes que eso está a todo dar, pero nos ha ido bien en el club, pero no es el objetivo, la utilidad que estamos generando por ventas de membresías. El objetivo es generar un canal de distribución importante y fuerte y lo estamos haciendo. Y por cierto, es muy importante la labor que están haciendo todos los que participan en este sector, porque entre mayor sea el número de clientes que se han comprometido en mediano y largo plazo al comprar una membresía, al comprar una unidad, mayor será su lealtad a nuestros destinos. Entonces, sí vemos cómo los destinos que tienen, por una parte, una mayor incidencia de miembros de club vacacionales o socios de club vacacionales, también tienen una mejor ocupación, también tienen un rampo period en el momento que abres un hotel más rápido que los hoteles que no lo tienen. Tenemos clientes desde luego mucho más leales, mucho más frecuentes y por lo tanto ese acercamiento con el cliente es una gran labor que el sector de tiempo compartido y club vacacional ha hecho, en que para nosotros fue un objetivo desde el día uno y lo cual nos da mucho gusto. Y las marcas, finalmente las diferentes marcas que tenemos fue la resultante de tratar de ser muy claros a qué mercado objetivo íbamos con cada tipo de producto, sobre todo diferenciándonos de los productos de la competencia. La competencia principalmente en el All Inclusive eran las grandes compañías españolas y las grandes compañías españolas tendían más a tener una sola marca para todo tipo de productos, tiene sus ventajas hacer eso, pero nosotros preferimos irnos más a la americana que era ser muy claros cada producto con unas características y atributos específicos, aunque teníamos una masa crítica menor, pero sí una claridad más alta y por eso podíamos conducir una tarifa promedio más alta. Y esa ha sido nuestra estrategia y vamos a seguir creciendo. Estamos lanzando otras marcas adicionales a las que ya tenemos. Interesante, Alex, como siempre. Marcos, sin duda Interval ha sido un jugador fundamental en el desarrollo de la industria y por muchos años tenía un papel muy claro, era una compañía de intercambio. Hoy, ¿cómo defines a Interval en este nuevo mundo? Porque supongo que estamos metidos en más que intercambio. Indudablemente, Gerardo, la verdad, si miramos la industria que ha sucedido los últimos 40 años y miramos al futuro, las empresas de intercambio han tenido que cambiar su rol bastante. De un producto tradicional, tiempo compartido, de semana fija, después flotante, puntos, clubes, y esa evolución de producto ha creado mucha presión en las empresas de intercambio. Hace 20 años el concepto de comprar tiempo compartido era comprar en un destino y el valor, el poder de intercambiar con la empresa de intercambio era supremamente importante. 90% de las personas que compraban tiempo compartido lo compraban para poder intercambiar su semana. ¿Qué ha ocurrido? Con todos los clubes grandes que han evolucionado, ahora las empresas de intercambio quizás no son la decisión fundamental para comprar. Es una de las razones que quiero comprar por ser parte de una empresa de intercambio, sea RSI o Interval, pero también el consumidor vea al club que está comprando como eso, quizás es la decisión por qué está comprando. Esos clubes están ofreciendo una flexibilidad y realmente ahora son un centro de reservas que realmente da esa garantía de uso y también les da acceso a experiencias que está buscando el consumidor. Y las empresas de intercambio han tenido que ver quién está vendiendo el producto, qué están vendiendo y también adaptarnos y sacar productos que pueden complementar y dar otro tipo de experiencia y beneficio al consumidor. Porque al final del día el consumidor no solamente busca ir a playas, también busca ir a destinos urbanos. Entonces nosotros tenemos que reinventarnos con beneficios y productos que pueden aportar más en el proceso de venta. Entonces hoy en día el poder de ir a un destino a otro no creo que es el elemento, único elemento, digamos, es uno de los elementos y tenemos que traer más a la mesa. Y cuando esos distintos clubes, sea un club de Wyndham, un club de Vistana, un club de Hyatt, un club de Cornasia o UBC aquí en México, todos esos clubes ofrecen tantos beneficios que todos estamos tratando de captar más del consumidor. Queremos crear más wallet share de ese consumidor y queremos controlar también ese consumidor para que viaje más con nosotros. Entonces creo que miramos al futuro, va a haber más cambios, indudablemente. Y me pregunto si habrá un momento en el cual desarrolladores grandes quizás van a decir ¿será que necesito estar alineado con una empresa de intercambio? Entonces nosotros también tenemos que cambiar los servicios para siempre ser un elemento importante en el proceso de venta. Sin duda, sin duda que ese papel tiene que estar cambiando y cambian otras cosas para nosotros también como desarrolladores, como diferentes jugadores y tiene que ver yo creo que con el mundo de las alianzas. Me gustaría hacerles una pregunta o poner un concepto en la mesa y decir ¿cómo ves el mundo de las alianzas? Tenemos conceptos muy innovadores como el que platica Luis en donde un tour operador es a su club básicamente basado en tener alianzas y alianzas de largo plazo. Hay regulaciones inclusive fiscales que de repente nos complican las relaciones de largo plazo registros contables particularmente para las empresas públicas. Hoy estamos viendo que en las empresas todos los que nos dedicamos a esto cada vez más los ingresos ya son más importantes en la parte de uso que en la parte de venta de membresía y uso tiene que ver con renta con cuotas de mantenimiento con fees de transacciones con una serie de cosas que en el P&L empiezan a pesar más ya en el día a día que la propia venta de la membresía. ¿Cómo compartir ese negocio para poder hacer alianzas que verdaderamente valgan la pena para enriquecer nuestro producto porque como creo que estamos entendiendo en una como un denominador de los cuatro modelos de negocio de las cuatro ideas de negocio pues necesitamos esas alianzas para que nuestro producto cada vez sea más completo y de mejor agrado para los clientes. No sé qué nos quieres comentar Alejandro al respecto. Bueno al hilo de lo que comentaba Alex que creo que ha mencionado una parte muy importante sobre todo por ejemplo en nuestro caso que también somos hoteleros nuestro desarrollador la propiedad venimos del negocio de la hotelería por más de 40 años y bueno cuando en principio vimos este negocio quizás la parte o el principal activo que veíamos era nuestra base de socios es decir como comentabas Gerardo el uso hotelero o en este caso que se convirtiera en un tour operador estratégico. Nosotros la verdad como bueno pues como estamos ejerciendo el modelo del club vacacional es un modelo en el que pues el enfoque es total al uso hotelero es decir es muy flexible no tenemos cuota de mantenimiento al final nuestro objetivo es incrementar nuestra base de socios que se muevan por nuestros hoteles tenemos más de 50 hoteles en todo el mundo y bueno pues al final eso nos permite que sea un canal totalmente opaco que podemos controlar que tenemos una relación directa con ellos y que al final nos están aportando una información muy muy valiosa nosotros desde el punto de vista del socio como cliente pues al final lo estamos intentando llevar a un nivel prácticamente que bueno los analizamos prácticamente como consultores pues al final ellos son los que mejor conocen nuestro producto conocen a nivel de benchmarking de pricing nos ayudan en el diseño porque bueno fomentamos campañas nos apalacamos de marketing central para bueno pues para conocer a nuestro cliente y al final pues bueno como comentaba un poco y Alex lo comentaba muy bien o sea el customer lifetime value que tiene un socio es increíble entonces apostarle a una base que crece exponencialmente independientemente de cuál sea tu modelo de negocio ya sea pues detrás del desarrollador hay una propiedad o hay un fondo o sea estás inflando el valor de la compañía de una forma increíble y sobre todo pues te da también un poder muy alto con de negociación con el resto de tus operadores y a eso es donde va un poco que comentaba Alex no la industria la industria está yendo hacia pues un trato o fomentar canales directos cada vez tienen más peso dentro de de la hotelería y bueno en cuanto a las alianzas que comentabas nosotros por ejemplo Gerardo somos una empresa en multiproducto todos nuestros nuestros canales de distribución también pues somos multicanal entonces nos resulta más difícil tener un crecimiento a diferencia de otros desarrolladores a un nivel mucho más más rápido puesto que pues ya llevamos una relación de más de 40 años con con turo operadores que bueno pues para nosotros son nuestros principales clientes y debemos de mantener entonces al final hacemos intentamos hacer cambios que sean conservadores pero bueno progresivos para pues bueno para ir incrementando nuestra base de datos y tener al final pues una relación con nuestros clientes más directa y en función de eso pues bueno adaptarnos a sus necesidades ahora en cuanto a alianzas pues nos estamos tenemos marcas como Ushuaia tenemos la licencia de Hard Rock en Europa todo esto o sea nos da un knowledge de producto muy alto que pues bueno intentamos apalancarnos de esos recursos y al final pues bueno el cliente en este caso nuestros socios dicta sus necesidades y nosotros nos aprovechamos de pues de esas tanto alianzas partnerships como de otros productos que tenemos que ofrecen cosas muy distintas y completa de una forma extraordinaria la experiencia del socio bien para Alejandro Sosaya el tema del entretenimiento como como concepto general hemos hablado del all inclusive y en muchos casos se ha quedado en algunas de los conceptos a nivel de alimentos y bebidas en algunos casos se ha progresado muchísimo y es verdaderamente un concepto integral de entretenimiento ahora nuestros clientes queremos tener ese contacto y ese entretenimiento más allá de la propiedad como le hacemos para incorporarlos a estos destinos como hablábamos para decir que tenemos que hacer cómo ves que el producto de la propiedad vacacional que sabes que de alguna manera va a estar regresando clientes al destino cómo podemos fidelizarlos también al destino no nada más a la marca no nada más a la parte interior de la vida del desarrollo en donde creo que hemos hecho muy buen trabajo qué comentarios tienes por ahí bueno primero y lo comentaba hace ya no sé ni cuántos días dos días en República Dominicana en el que estamos viendo un producto que cada vez es más lujoso la inversión por cuarto cada vez es mayor sin embargo es también entretenido es divertido hasta hace no mucho tenías que elegir entre tener unas vacaciones en un hotel de gran lujo y aburrirte y bajar al lobby verlo vacío y entrar al restaurante y no hay nadie y salirte del hotel porque normalmente había poco entretenimiento o tener una experiencia muy divertida en donde había mucho entretenimiento y geos y shows y etcétera pero sacrificar calidad sacrificar lujo sacrificar opciones de todo de alimentos de lujo de aménitas etcétera entonces lo que hemos visto que nosotros así iniciamos pero vemos desde luego que la industria se está yendo allá es a mezclar el lujo la calidad las opciones pero divertido con el entretenimiento el entretenimiento es absolutamente una parte integral de la experiencia creo que los cruceros es una industria a la que por un lado nos compite pero por otro lado hay que aprenderles muchísimo nos dan tres patadas en materia de entretenimiento los cruceros como es posible que en un espacio mucho más limitado que el que tenemos en los hoteles logren que un cliente tenga esa gran experiencia en entretenimiento mis respetos por ese lado tenemos mucho que aprenderles entonces yo creo que el entretenimiento que ocurre dentro del hotel es absolutamente fundamental en la experiencia la gente percibe más valor por el dinero en cuanto tiene más opciones de cosas que hacer dentro del hotel pero es absolutamente fundamental que tenga entretenimiento en el destino y que se salga del hotel un cliente por ejemplo que visita Cancún la Riviera Maya y que no va a Xcaret o que no va al Sique du Soleil o que no va a las ruinas de Tulumo o que no va a Chichen Itza pues es un cliente que tenga una experiencia más pobre menos diferenciada más commodity que el que tendría que si se queda en el hotel o sea, para nosotros un huésped que va y se hospeda y se mete dentro del hotel y no hace más que estar ahí pues le debe de dar igual ir ahí que ir a Jamaica que ir a Punta Cana que ir a Los Cabos la diferencia está en lo que encuentras en el entorno y cuando no hay diferencia en tu experiencia pues el diferenciador es el precio y entonces para que cada producto tenga su uniqueness y podamos cobrarlos de manera independiente pues tienes que otorgar una experiencia con atributos diferenciadores y relevantes y uno de los diferenciadores más relevantes para el consumidor que lo que está buscando es vivir la experiencia es lo que encuentra en el destino entonces yo creo que por un lado tenemos la responsabilidad de seguir desarrollando marinas el detenimiento acuático explotando nuestros sitios arqueológicos buenos restaurantes el shopping toda la parte de compras es muy importante pero por otro lado también tenemos la responsabilidad de promocionarlo y encima si estás en el negocio de All Inclusive que vemos que va creciendo muy rápido pues cada hora que el huésped pasa fuera del hotel ganamos más dinero en el hotel entonces es muy importante cómo promovamos nosotros por ejemplo vemos que hay una gran preocupación de los restaurantes y los bares en los destinos a que si crece el All Inclusive ellos van a quebrar y la gente va a dejar de ir a los restaurantes y a los bares de afuera por quedarse a consumir en los hoteles en los restaurantes que ya los tienen incluidos yo creo que si la oferta que está afuera es de calidad le va a ir muy bien un claro ejemplo es Playa del Carmen Playa del Carmen la quinta avenida está llena es una exitosa hay tiendas restaurantes etcétera de calidad y está rodeada de hoteles All Inclusive creo que el mejor de los mundos es que los hoteles tengan su entretenimiento integral que no solamente son los shows sino la tematización de los restaurantes las actividades de día de noche etcétera pero que promovamos activamente una oferta del destino que es diferenciadora que es única que enriquece la experiencia un cliente que vive la experiencia del destino tiene mucho más posibilidad de regresar y va además a recomendar esa vacación muchísimo más por eso hablaba hace un momento la importancia de que Puerto Vallarta recupere un poco el brillo que ha perdido en la parte del centro independientemente del malecón porque la gente que viene a Vallarta y que vive el centro de Puerto Vallarta pues tiene una experiencia mucho más diferenciadora más única y más enriquecedora que lo haría en algún otro destino entonces yo creo que fundamental el entretenimiento tenemos muchos ejemplos a seguir en otras industrias y sobre todo en la parte de los cruceros restaurantes etcétera y yo creo que tenemos que ponernos las pilas y ir avanzando más rápido en esa materia entregar el entretenimiento al consumidor Gracias Alex Integrar servicios señor Turoperador ¿Cómo le vamos a hacer en el futuro en el futuro estos clubes vacacionales que ya tenemos esa base de clientes tenemos que irnos siempre tenemos ese conflicto y luego vienen las fechas más complicadas y bien decías hace rato el cliente dijo el vuelo sale mucho más caro el vuelo de último minuto porque no lo hizo oportunamente etcétera ¿Hacia dónde va esa relación entre conectividad y toda la parte que nosotros damos de hospedaje entretenimiento etcétera lo ves juntándose más y más en el futuro lo vamos a hacer a través de terceros ¿Cómo lo ves? Mira yo lo que veo es que hay una gran oportunidad que han aprovechado algunos grupos para producir enhancers del producto básico e inclusive si tú tienes muchas cosas con las cuales jugar de cualquier forma siempre hay alguien que se dedica más específicamente a eso y no se distrae en las cosas que tú te tienes que distraer en el día a día y comprar ese enhancer muchas veces hace más sentido que tratar de desarrollarlo tú entonces nosotros vendemos un producto que aparte tiene la posibilidad de tener uso de otras semanas y descuentos y cruceros y toda esa serie de complementos al producto que son importantes en las ventas y también son importantes en la experiencia de viaje de los clientes lo que yo estoy tratando de hacer es de hacerlo private label y que mis socios puedan usar tengan acceso a esas enhancers a través de sus propios puntos porque me interesa que mis socios es como el share of stomach de McDonald's a mí lo que me interesa es que mis clientes satisfagan la mayoría si no es que todas sus necesidades de viaje a través del club porque esa es la manera de mantenerlos y mantenerlos contentos y que además me sigan comprando porque si no es muy fácil perderlos o sea los mandas en intercambio con RSI y ahora ya son de Vidanta los mandas en intercambio con Interval y ahora ya son de Mario entonces tienes que cuidar que se queden contigo y les tienes que dar lo que necesitan y lo que quieren entonces la gente no nada más viaja a tu destino y no nada más viaja con tu marco no nada más viaja a tu hotel o sea tiene la posibilidad de hacerlo de muchas otras formas y nosotros tenemos que ver la manera de dárselos porque si no lo van a obtener de algún otro lugar pero para el resto de los clubes vacacionales o en general de la industria la ves juntándose con la parte de conectividad o la ves yendo a través de terceros no sé si te entiendo la pregunta ejemplo Fiesta Americana Vacation Club deberíamos estar viendo de hacer alianzas con turoperadores o hacerlo nosotros mismos directamente y meternos al negocio de charters ¿cómo ves eso? mira yo cuando trabajaba en Camino Real nos metimos al negocio de charters nos fue como en feria o sea como en feria es poco no lo hagan perdimos billones seguro no lo vamos a hacer ya aprendimos era un ejemplo pero pero si si tienes la necesidad de darle a tu cliente lo que el cliente necesita y eso lo vas a tener que hacer a través de la alianza con alguien si tu modelo de negocio si tu plan es darle eso a tu cliente entonces es el obtener el complemento de la parte de viaje con el turoperador o el complemento de la parte de paquetería con alguien que se dedica a hacer paquetes es muy importante yo tengo yo con todo y que tengo algunos elementos que algunos clubes más tradicionales no tienen me cuesta mucho trabajo competir con Bookit o sea tengo clientes que me van y me cancelan porque encontraron más barato en Bookit si yo no tengo mi propio Bookit para mis socios y vendo un club de descuentos voy a perder muchas ventas y voy a perder muchos socios entonces yo lo que veo es que la industria va a acabar integrándose y van a quedar por lo menos en nuestros destinos que son destinos de gente que compra un producto de vacaciones no una segunda casa fraccionada en semanas el concepto más americano siento que vamos a acabar todos teniéndonos que integrar y tener que hacer alianzas algunas hasta con tu propia competencia para poderle dar a tu cliente lo que el cliente te está pidiendo o lo pierdes ya no lo vamos a hacer ya intentamos también en posadas nos fue como en feria cuando hicimos eso en posadas fatal Marco quiere comentar sobre eso sobre ese punto en relación a las alianzas y la integración al futuro obviamente nosotros vemos las alianzas muy importantes y tenemos alianzas que son B2B y alianzas que son B2C los que traemos servicios tarjetas de crédito punto de venta para el desarrollador servicios de mejoramiento del complejo con Harbinance otras empresas estratégicas que puedan apoyar al desarrollador buscar mejores precios y todas esas alianzas son hechas para traer más rendimiento al negocio y al lado del consumidor como tenemos más de 2 millones de socios afiliados tenemos el poder de negociar tenemos beneficios para el consumidor y eso nos da una ventaja competitiva contra un desarrollo que tenga 50 mil socios por ejemplo y podemos traer ese valor a la mesa pero las alianzas van a seguir en mi punto de vista por todos lados me gustaría ver que sigan exclusivas a las alianzas de intercambio y creo que eso es una cosa que vamos a ver en el futuro qué va a ocurrir porque a mediados que la tecnología ha cambiado el mundo turístico dramáticamente la tecnología está cambiando la forma de conseguir escoger qué quiere comprar y eso va a seguir cambiando nuestro negocio o sea indudablemente todo el mundo ha invertido en la parte digital la parte tecnológica también pero creo que aún en esta industria que hemos compartido hay mucho mucho más que hacer en ese ambiente y creo que como ha cambiado la forma del viaje consumidor nosotros por ejemplo hoy en día tenemos el 70% de nuestras reservas que son alquileres son hechas en líneas hoy en día 70% y cuando mido lo que es alquileres e intercambio estamos 50% online entonces nosotros tenemos que ya cambiar la forma comunicarnos con ese cliente también y creo que lo que dijo Luis que todos compartimos clientes al final día tenemos socios que tienen semanas con Merit una semana con Vidanta o socios que están afiliados a Interval afiliados a RSI y entonces nosotros tenemos que ver cómo podemos captar que ese consumidor se queda con nosotros y también existe mercado de intercambios directos y eso está un mercado muy fuerte que va a seguir creciendo y en ciertos países como la Argentina este modelo de intercambio está demasiado fuerte que me gustaría ver en Estados Unidos también Trading Places que es otra empresa que nosotros compramos también sumó negocios intercambios directos hacia consumidores entonces a mediados que hay más tecnología se va a abrir más de mercado y son más retos para todos nosotros muchas gracias muchas gracias quiero abusar de ustedes y que nos ayuden a hacer la tarea que el consejo de AMDETUR tiene que hacer acabando la convención que es hacia dónde va AMDETUR cuál debe ser el papel que esta asociación debería estar jugando para pues entender cuáles son las amenazas de la industria las oportunidades yo creo que están claras cuál es el camino y qué es y como asociación en donde nos queremos juntar todos en beneficio de esos riesgos o esas amenazas pues cómo deberíamos de jugar el papel como asociación y qué juega quién en este papel y si quieres el que quiera irla contestando me gustaría un comentario de cada uno de ustedes a mí me gustaría comentar que como cualquier asociación exitosa lo primero que tendríamos que tener es una gran representatividad y para que tengamos gran representatividad tiene que ser desde luego absolutamente legítima transparente como ya lo es sin embargo tiene que ser una asociación unida yo creo que hay una oportunidad de las diferentes asociaciones de club vacacionales y AMDETUR para que trabajemos mucho más unidos y a nivel nacional no solamente a nivel regional o local sino a nivel realmente nacional yo creo que si estamos todas las asociaciones locales o regionales que están metidas en el sector completamente bajo el paraguas de una sola gran asociación que tenga una representatividad mucho más fuerte pues lograremos cosas mucho más importantes a favor de todo el sector y cosas importantes me refiero desde luego con autoridades para temas de promoción para temas de licencias para temas de incentivos fiscales para temas de conectividad etcétera pero también una representatividad mucho mayor en todo lo que es el turismo en general entonces yo creo que la gran oportunidad es estar unidos todo el país todos los que estamos en el sector bajo un solo objetivo y un solo paraguas yo creo que ahí es donde está la parte más importante y después que esta representatividad sea absolutamente incluyente o sea que todos los que quieran participar en las asociaciones locales o en las asociaciones nacionales en este caso de TUR sean absolutamente bienvenidos siempre y cuando sean empresas legítimas y que tengan valor que aportar y la otra es la participación yo creo que este grupo que está aquí el que vino a Vallarta sobre todo los que viajaron y estamos aquí pues es un grupo activo comprometido pero también tenemos muchos socios que son menos activos menos comprometidos son socios pero sin embargo no están metidos entonces una asociación para mantenerse viva y para mantenerse vigente y relevante pues necesita que los socios los miembros de la asociación estén físicamente estén porque si no se va opacando y se va volviendo cada vez menos menos relevante entonces yo diría unión relevancia absolutamente claridad y que tengamos cosas importantes no tantas cosas en la agenda sino las más relevantes y que las hagamos realmente yo espero que todos se sumen yo espero que todo el país se sume a esto porque finalmente estamos compitiendo en un mercado global y es un mercado más creciente y que seríamos más fuertes si estuviéramos cantando todos la misma canción yo creo que de parte como yo lo veo es el mercado se ha evolucionado y ha cambiado mucho en los años y no podemos dejarnos pensar atrás cómo era el negocio sino mirar al futuro qué va a ser el negocio y incluir todos los tipos distintos tipos de productos que existen en el mercado pero también que existe regulación para que proteja todo el mundo y que todo el mundo tenga lo que digamos el even playing field que todo el mundo se ajuste en lo que hacemos y eso es fundamental para mí en mis ojos creo que hay unas variantes muy grandes de la industria aquí en México y México es uno de los mercados más creativos en mis ojos y creo que son los líderes también en desarrollar crear más productos y creo que tenemos que tener regulaciones que protegen a todo el mundo que eso es importante también creo que en la asociación nosotros tenemos que hacer un mejor trabajo de mostrar impulsar a lo que es el gobierno qué es el impacto económico de tiempo compartido en nuestro negocio a nivel federal y no hemos hecho eso nosotros como Andetour tenemos que invertir en estudios tenemos que buscar esos recursos de todos los asociados aportar dinero extraordinario porque necesitamos estudios que muestren lo que aporta esta industria en toda parte de la economía y la parte social y no hemos hecho eso y eso para mí es fundamental Alejandro tú que no tienes tanto tiempo de contacto con esto ¿qué te gustaría que fuera Andetour para ustedes? Bueno un poco al hilo de comentar a los compañeros al final y Andetour lo ha demostrado durante 30 años pues demuestran que esta industria tiene un ADN especial ha pasado por coyunturas a nivel macroeconómico muy complicadas y aún así siempre ha tenido una capacidad de adaptación extraordinaria creo que la colaboración con todos los jugadores que de alguna manera tienen una incidencia en la industria del turismo es fundamental y no solamente los que tienen pues una incidencia en el servicio directo al huésped al cliente sino pues todos los que se dedican a la industria del entretenimiento instituciones al final para que un destino vacacional sea sólido tiene que tener una integración de todos los estamentos muy buena y quizás eso es fundamental es lo que marca un poco la diferencia con otros destinos turísticos que bueno que están jalando y que pues al final son o serán más sólidos a nivel receptivo porque se están enfocando en los beneficios en la experiencia que aportan el cliente y no solamente el precio creo que si nos enfocamos en bueno en una industria que genera valor añadido de forma independiente ahí siempre va a haber vacíos y el cliente cada vez es más exigente y cuando elige un destino no solamente elige un hotel o sea la verdad que desgraciadamente creo que hay pocos hoteles en el mundo que son un destino en sí entonces necesitas de apalancarte de todos los recursos que tiene para generar una experiencia que sea íntegra y que bueno pues al final el cliente siga apostando por tu destino entonces bajo mi humilde opinión pues bueno Andetour está haciendo un enorme trabajo creo que cada vez se adapta más a la exigencia del cliente y en este sentido pues bueno continuar con con esa flexibilidad con esa colaboración con todos los jugadores de la industria para integrar pues cada vez una experiencia que sea más sólida más completa del cliente Yo siento que el modelo de Arda es un buen modelo porque Arda tiene una gran profesionalización en el tema de su asociación y tiene una gran participación de los desarrolladores dentro de los diferentes iniciativas que tienen claro es un mercado que es muchísimo más grande que el mexicano pero no tan muchísimo más grande como para no poder acercarnos a eso el tema con nuestra asociación desgraciadamente es una asociación de muy buena voluntad de Interval de RCI de Jorge que trabaja como loco dos años luego de Neto cuando trabajó y José Carlos o sea como que es un poco dependiente de las personas que quieren cooperar y que quieren participar siento que la asociación necesita dar el siguiente paso y profesionalizarse independientemente de quien sea el presidente ejecutivo que es el que trabaje a nivel de las relaciones con el gobierno y todo lo demás que haya una fuerza en la asociación que le mantenga siempre vigente y siempre trabajando en iniciativas que no sean nada más de dos años sino de más largo plazo como decías lo del estudio de impacto de la industria o cosas que tienen que ver con capacitación o si nada más ves lo que está haciendo Arda y ves todo lo que presentan de los chavos que hicieron no sé qué cosa de un video son cosas que nosotros nada más no tenemos tiempo de hacer porque es una asociación más de buena voluntad que de que le metamos lana y que le metamos profesionalización creo que hay que pensarlo y se nos viene una crisis yo siento que el cambio de gobierno en México no pinta bien no sé qué va a pasar pero lo que puede pasar nos puede poner en peligro nuestros negocios y tenemos que estar preparados como como inversionistas como ejecutivos como asociación a tratar de encontrarle soluciones a los problemas que estamos viendo que se van a venir Muy bien pues este ¿cómo andamos de tiempo? Tenemos por ahí una pregunta Ricardo no veo de aquí entonces si me ayudan gritando o brincando o algo Gracias Más que pregunta es un comentario sobre este último tema yo creo que de acuerdo con Luis que es una cuestión de que los que estamos en AMBDTUR y en las asociaciones locales es de buena voluntad pero creo que va más allá es un poquito como la filantropía es muy fácil hacer un check y dar un normativo pero otra cosa es meterle tiempo y es una cuestión cultural de un sentido de comunidad y creo que nos falta y eso cuesta mucho trabajo porque es un trabajo pues un poco ingrato bien Luis decía el trabajo de dos años de Jorge pues para empezar no le paga nadie por ese trabajo y tiene su chamba todos los días que seguramente como todos tenemos el pie del jefe en el cuello de que tienes que llegar a los números ¿verdad Alex? pero si llega pero yo creo que es ese tema es un tema de veras cultural donde el esfuerzo es más allá porque no tenemos esa cultura porque Arda funciona porque si todos participan o sea tú vas a las juntas del consejo van los presidentes de las de las grandísimas empresas y van a las juntas y participan yo creo que es la parte que nos falta sin duda a nivel nacional tenemos un problema de origen que a mí también yo estoy de acuerdo con Luis me encantaría replicar el modelo de Arda acá en el país pero tienes un modelo de origen donde las actas de nacimiento pues traen apellidos diferentes el acta de nacimiento de las acciones locales pues son diferentes que el acta de nacimiento de UNAMDETUR y pues hay relación en buena voluntad pero no es seriamente una armonía firme concreta legal no es más que nada el comentario tengo muchas otras preguntas pero ya platicaron mucho ahí de a dónde va el producto y servicios con todos los cambios que se están haciendo con los nuevos desarrolladores y pues obviamente los nuevos mercados gracias Ricardo alguien más que tenga por ahí preguntas o comentarios yo quería comentar un poco de lo que decía Ricardo es que una asociación se mantiene viva vigente comprometida y está en las cabezas y uno efectivamente hay ese compromiso de facto de buena voluntad pero de participación de tiempo y estar ahí pero también en función de los logros que obtenga esta sociedad por eso yo decía en lugar de ponernos una agenda con 50 mil ponernos una agenda concreta, clara con cuatro o cinco puntos relevantes que son del interés común y esos logros van alimentando y enriqueciendo y se vuelve una bola de nieve lo que hace la sociedad cuando tú pertenes a una sociedad a una asociación perdón que no te demuestra logros tangibles pues la próxima vez mandas a tu asistente y luego el asistente manda al asistente y luego el asistente y ahí se queda un poco gris pero si se van haciendo logros y ves la productividad que esa asociación le está dando al gremio y por lo tanto tú siendo parte del gremio un beneficio esos logros son la vitamina que tendrá vigente a las cabezas de la asociación y los miembros activos y comprometidos con la asociación totalmente de acuerdo Alex pero quizás es un círculo vicioso de lo mismo que hemos estado platicando estos dos días que como cultura de este país es ¿qué es lo que el gobierno hace por mí? estamos esperando que el gobierno algo por mí estamos esperando que la asociación algo por nosotros nosotros somos la asociación digo las palabras famosas de Kennedy de don't ask what your government can do for you but what you can do for your country o sea eso y esos logros que tú dices tienes toda la razón provienen de nosotros tienen que salir de nosotros pues así es este ah por acá perdón gracias mi nombre es Miguel Ortiz para Alejandro Sosaya y para Gerardo Ríoseco si se puede dos respuestas estaría muy bien para mantener el estándar de calidad que manejan en las empresas que cada uno representa supongo que el tema de capacitación del personal que tienen a su cargo es fundamental para cumplir con los estándares que le ofrecen a los clientes tienen algún porcentaje de sus ingresos que destinen a temas de capacitación y desarrollo específicamente en nuestro caso no es un porcentaje pero necesariamente ligado a los ingresos pero desde luego si es un monto dirigido directamente a la capacitación pero no es una capacitación de un departamento de capacitación es la capacitación que cada líder le da a su subordinado a su sucesor etcétera lo que nosotros promovemos es más que la gente sea capacitadora de su equipo tenemos desde luego guidelines y tenemos la parte que hace recursos humanos en capacitación no solamente para la parte de en este caso de la educación pero sobre todo para la parte del producto pero yo lo que veo más es ese contagio de la pasión de hacer las cosas bien teniendo buenos líderes que finalmente van heredando contagiando esparciendo lo que es la cultura y lo que son los procedimientos a los demás y desde luego hay una parte que cuesta dinero y hay una partida en el presupuesto que no es necesariamente un monto de los ingresos pero es muy importante y se vuelve más importante cuando el crecimiento es tan rápido porque estamos promoviendo a la gente demasiado rápido nosotros tenemos directores que nunca había sido directores tenemos gerentes que nunca habían sido gerentes y sin embargo dan muy buenos resultados porque están primero que nada motivados y segundo porque tienen buenos líderes y esos líderes les han dado esa capacitación intrínseca en el trabajo más que una partida externa que venga y les haya impartido algún curso específico Se me hace que se te acercó alguien de recursos humanos a pedir esa pregunta porque es una negociación de cada año y sí nosotros también me pasa a mí sí estamos yendo por el tema de asociar ya un número en porcentaje de los ingresos y luego bien los ingresos de qué entonces siempre es complicadón pero sí sí tenemos ya un factor y aquí la diferencia es que no lo hacemos o sea lo hacemos a través de toda la empresa o sea no nada más es por área o por unidad de negocio si no es un tema integral como platica Alejandro pues también estamos creciendo mucho y por lo tanto pues estamos teniendo que promover gente y básicamente estamos trabajando en una iniciativa estratégica que se llama la Universidad Posadas en donde va atendiendo precisamente pues todos estos niveles de entrenamiento capacitación y capacitación una más on the job también un tema de crecimiento personal de liderazgo de habilidades gerenciales una serie de elementos con los que tiene que ir contando una persona para poder ir tomando puestos pues cada vez de mayor responsabilidad y sobre todo aportar a esa cultura que queremos en la empresa y de esa cultura que parte pues de un esquema de valores y que parte de una bola de procesos y que parte de una bola de planes y tal y esto hay que ir bajando en cascada para que se contagie entonces no es nada más un curso de capacitación lo que genera esta cultura y bueno pues es un plan integral en donde sí hay que meterle dinero pero así como decía ahorita Ricardo de que a la asociación no nada más hay que meterle un cheque sino tiempo a esto también no nada más es una cosa de lana así tiene que ser una vocación de adeveras dentro de la empresa nosotros nos esperamos que se gradúen en la universidad de Posadas y luego los contratamos no 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 kidding no nosotros también tenemos una universidad de hecho en Cancún Riviera Maya que es muy a nivel técnico en el que si te graduaste garantizamos trabajo con nosotros incluso la mayor cantidad de estudiantes que tenemos son hijos de nuestro personal le damos educación gratis a los hijos de nuestro personal y que se va integrando desde luego en puestos más juniors bueno pues con esto le damos por terminado el panel muchísimas gracias gracias a ustedes por su paciencia y continuamos el programa muchas gracias muchas gracias a todos por favor Jorge si nos puedes acompañar a entregar un reconocimiento a nuestros panelistas por favor muchísimas gracias Jorge les va a entregar un reconocimiento a cada uno muchas gracias por su participación y les pedimos por favor nos acompañen para tomar la foto oficial con sus reconocimientos con nuestro presidente y para todos los fans que tienen aquí que va directo a las redes sociales seguramente por favor muchas muchas gracias fuerte aplauso muchísimas gracias los invitamos a pasar a visitar nuestra expo tendremos un receso de 30 minutos pero los esperamos de vuelta aquí para nuestra conferencia magistral con nada más y nada menos que gerente de Google Cloud los esperamos por favor en 30 minutos muchas gracias gracias